La Parroquia María Auxiliadora, ubicada en el barrio Galán, se encuentra preparando un gran bingo bazar para recoger fondos este domingo 30 de junio. En el espacio parroquial de la iglesia, la comunidad puede adquirir las boletas para este bingo bazar. Bingo bazar es una actividad que se hace una vez al año en la Parroquia María Auxiliadora. El objetivo es integrar las familias, integrar Barranca Bermeda, tener un espacio de recreación, un espacio de alegría, ser solidarios con la parroquia. Los fondos de este bingo bazar son para la evangelización, eso tiene costos, parece mentira, pero cualquier evento tenemos que hacerlo financiado y es una oportunidad también de estar en comunidad. El premio mayor de este bingo bazar será de un millón de pesos, allí también se desarrollarán otras actividades para unir a las familias y amigos. Estamos con la seguridad de la Policía Nacional, tenemos los permisos legales para poder hacer el bingo bazar, esos seguros que se compran para poder cualquier riesgo de asentabilidad. De manera que estamos ya en la recta final, diríamos, de esta actividad muy hermosa. La comunidad que se quiera vincular a este evento profundo lo puede hacer aportando premios para los sorteos o patrocinios de comida para realizar este bingo profundos. El padre Jairo Alberto Portala invita a los barranqueños para que se unan a esta causa este domingo 30 de junio. La dirección es calle 58, número 2400, parroquia María Silahora. Ya está todo el día la secretaria recibiendo los regalos, los aportes, necesitamos muchos aportes para financiar comida. Las boletas me están metiendo en la oficina del despacho parroquial. Estamos para atenderlos allí con mucho gusto.